El exgobernador de Puebla, Mario Marín, y el pederasta Confeso, Jan Sukarkuri, fueron trasladados del Centro de Readaptación Social de Cancún hacia Chetumal para ser enviados a penales federales de máxima seguridad junto con otros 198 internos. En el Estado de México, el síndico municipal de Amanalco de Becerra, Miguel Ángel Ara, fue asesinado este viernes. A 20 días del accidente de la línea 3 del metro, que dejó una joven muerta y 106 heridos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la causa del alcance de trenes fue que cortaron los cables, sumado a la conducción imprudente del tren. Un juez de la Ciudad de México absolvió a Viviana Salgado de los cargos en su contra por ataques a las vías de comunicación, luego de que el pasado 12 de enero se le cayeran unas aspas de lavadora en las vías de la estación Centro Médico del Metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, responsabilizó al PAN de la campaña en su contra a través de folletos hallados al interior de la Alcaldía Cuauhtémoc. Luego de la riña registrada en el Colegio de Ciencias Humanidades, Naucalpan, de la UNAM, que llevó a suspender clases este viernes, el Instituto Politécnico Nacional afirmó que sus alumnos no participaron en el conflicto. La convocatoria de usuarios para protestar contra los abusos, bloqueos y agresiones que ha protagonizado el sindicato de taxistas en días pasados en Quintana Roo, la cual consistía en no utilizar este servicio en la zona de Cancún, se complicó debido a una fuerte lluvia que se presentó en la región. Violencia en San Luis Potosí, el viernes atacaron la zona de Antros. Una mujer de 28 años que circulaba en su camioneta fue alcanzada por las balas y perdió la vida. El periodista Rubén Darío Cruz fue víctima de una situación de riesgo, la noche del jueves en Quintana Roo, lo que obligó a uno de sus escoltas a detonar su arma de agargo para salvaguardar su integridad, aclaró la gobernadora Mara Lezama, quien aseguró que tras este hecho han estado en constante contacto con el comunicador. En Michoacán, el juez a cargo del caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor, Ariel Montoya Romero, determinó que Diego Uriquene fue responsable del feminicidio de la joven profesora ocurrido en septiembre de 2020. Autoridades ministeriales detuvieron a seis personas como presuntas responsables de los ataques armados ocurridos en el puerto de Veracruz, lo que dejó un saldo de seis muertos, entre ellos dos menores. Autoridades rescataron a 67 migrantes de origen guatemalteco, la mayoría de ellos menores y adolescentes no acompañados, que viajaban hacinados en el remolque de una camioneta por la carretera Ciudad Juárez-Chihuahua. En Durango, las muertes por meningitis van en aumento, luego de que se confirmara el fallecimiento de dos mujeres más por este padecimiento, con lo que suman 33 decesos en total. En el mundo, al menos siete personas murieron en un ataque a una sinagoga en Jerusalén, en un atentado considerado como un acto terrorista.